Hola chicos, soy Ana Cristina y bueno, aquí estoy otra vez con un avance al volumen 2 de la quinta temporada de La Casa de Papel. Acabo de hacer una y justo salió otra. Buenísimo, ¿no? Pero creo que esto, espero que esto sea más como un avance, porque si me siguen sacando escenas, pronto voy a verme toda la temporada. No, me estoy rechando, mamá. Pero ojalá que así sea más escenas. Estoy lista para ver más o menos de qué se va a centrar en general estos últimos cinco capítulos que se nos vienen, pero van a estar intensos. Van a estar intensos y van a estar tristes. Esas son mis teorías. Pero nada, vamos a ver la luna. Claro, es que para ella ha pasado que si tres días. Muy bien, profesor. Ajá. ¡No! Como está afuera la nieve. ¿Eso fue todo? Lo vamos a volver a ver, chicos. Ok, ya va. Eso fue súper rápido. Tuve que verlo dos veces. Bogotá está en la nieve. Será un flashback. ¿Será que me están diciendo que el que va a morirse el próximo que se muere es Bogotá? Porque ya últimamente todo lo que me hacen un flashback me los matan. Que yo sé que normalmente eso es lo que pasa, pero es que todavía estoy... Todavía estoy... Estoy un... Me traicionaron. Pero después vi, obviamente... Vi, estaba lloviendo. Palermo tenía... O sea, le estaba cayendo lluvia. Lisboa se la están llevando. O sea, la milicia se la está llevando. ¿Para dónde? ¿Qué están haciendo? Suélteme. Nada, la verdad es que fue muy rápido. El profesor está... Se nos viene. O sea, vienen los últimos cinco capítulos. Él está perdiendo... Ha perdido demasiadas personas. Yo creo que va a ser un profesor tal vez un poco más... Vengativo. Tal vez más... A la ofensiva. No sé. Bueno, y también vi esa escena donde está persiguiendo a Alicia. Así que... Vamos a ver cómo va todo. Pero fue muy cortico. Muy cortico. Necesitamos más. Pero para... Pero diciendo más, es que simplemente quiero que me dan la temporada. Ya. Denosla. 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 Qué estrés. La verdad es que habrán sido casi 20 segundos, pero me emocionó un montón. Estoy muy emocionada. Pero bueno, chicos. Esta fue mi reacción a el avance de La Casa de Papel, quinta temporada, volumen 2. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan sobre esas imágenes que estuvieron pasando? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que tal vez eso de que Bogotá esté en la nieve significa un flashback? ¿O tal vez su final? ¿Tal vez él termina en un país de nieve? No. Nairobi no tiene... O sea, el país Nairobi no... O sea, no. Yo sé cómo es una ciudad. Pero eso no tiene nieve ese lugar, creo. Lo digo porque... Ajá. No. No tiene nieve. No. Bogotá tampoco. Sí. No sé. La verdad que puede ser eso. Las otras imágenes tal vez sí tienen más sentido, ¿no? Porque todavía está la milicia ahí adentro. Entonces probablemente va a haber un momento donde agarren a uno de los chicos. Pero yo creo que... Bueno, iba a decir, yo creo que Lisboa se salva. Pero ¿quién? ¿Quién sabe? Sálvese quien pueda. Aquí. No sé. Lo de la lluvia, aunque es verdad que rompieron el techo. Entonces tal vez simplemente puede que estén parados, que Palermo esté parado ahí y esté lloviendo en general y le está cayendo encima, pues. No sé. Pero bueno. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Déjenme saber en los comentarios. Pero también me pueden encontrar en todas las redes sociales. Así que me pueden dejar saber por allá también. Y nada. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.